En especial en la colifónica, no sabemos qué es, si nos están cantando, nos vamos a ir cantando para el oriente del país, donde es lo cierto. Ah, que un poeta que decía, me muero por preguntarte, si es igual o diferente, quiere llamar, y si es cierto, me voy a morar. Un poeta que se me olvida en la huella. Un poeta que se me olvida en la huella. Gracias. 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 Gracias.